Seguimos en la Corte del Pueblo. Amigos, ¿qué tal? Fidel Juárez de regreso con ustedes con otro caso más aquí en la Corte del Pueblo. ¿Recuerda la última vez que llegó tarde al aeropuerto y perdió su vuelo? ¿De quién fue la culpa? Si usted iba conduciendo, con toda seguridad fue de su pareja porque no estuvieron las maletas a tiempo, fue del tráfico, fue de las inclemencias del tiempo, de lo que usted quiera. Pero si alguien más iba conduciendo, ah, eso está todo claro. Fue la culpa del conductor, ¿verdad? Eso es lo que usted cree. Pero veamos qué es lo que decide el juez. Veamos nuestro siguiente caso. Ok, Michael, next case, please. All righty. Next case today we have Camacho versus Rivas. Please come forward. Ok, a ver, señora o señorita? Señorita. Señorita Camacho. ¿Cómo está usted? Bien, buenas tardes. Muy buenas tardes a usted, muy buenas tardes a usted, señor Rivas. Buenas tardes a usted. A ver, deme todas las bases de su demanda. Muy interesante que usted se atreve a demandar a alguien en esta forma. Yo estoy... Palabra de honor. Ok. Yo estoy demandando a este hombre porque yo había planeado un viaje a Hawái con mis compañeras de mi trabajo. Sí. Y por culpa de él perdí mi vuelo y quiero que él me pague el dinero que yo gasté en mi vuelo. ¿La secuestró? No. Él tiene un taxi... ¿La violó? No, déjeme hablar, por favor. No. No, dígame. Ok. Él tiene un taxi y su taxi tuvo muchos contratiempos y por eso no llegué a tiempo. ¿Cuáles contratiempos? ¿De qué? De que se le descompuso, de que no tenía gasolina y todo eso y que se fue por otro lado para no llegar a tiempo y cobrarme más dinero. Señor juez, ¿puedo hablar? Espérese. ¿Hizo la vuelta así? No. Salió por otro lado del freeway que no debería de irse e inventó un montón de cosas para después cobrarme más dinero porque es lo que siempre hacen los taxistas. No me diga. Sí. Déjeme decirle. A mí me encanta llegar a dos ciudades en especial. Dos ciudades y tomar los taxistas. Nueva York y Chicago. Esos tipos le cobran tanto dinero, tanto, cash, y a punto y a parte, y te llevan y van volando como locos. Pienso que estoy en un jet, ¿verdad?, y tengo las uñas como un tigre metido ahí porque me llevan de un lado al otro en 30 minutos. Fabulosos. Ojalá que todos los taxistas fueran tan buenos. Pero usted acá viene y está demandando a este señor que no mantiene bien su taxi, que da las vueltas al revés, que sale del freeway, como me dijo usted, ¿verdad?, ha de ser un buey el que sale del freeway, equivocado, y que perdió su viaje a Hawái. Sí. Cuando llegó tarde al aeropuerto, ¿qué hizo usted? Pues ya no hice nada. ¿Por qué no? ¿Cuántos aviones piensas que van a Hawái? Ya no se podía hacer nada, ya no había lugares para posponer mi vuelo. Señorita, ¿cuántos, cuántas líneas aéreas hay que van a Hawái? ¡Un chorro! Por eso, pero yo ya había gastado mi dinero en el tour que iba yo a estar ahí y todo, de hotel y todo el dinero. Y no pudo usted pensar que sería más barato gastar 350 dólares para ir ahí a Hawái en un boleto, nada más de ida, porque después se engancha con todos los demás, pierde medio día, y no arruinar todo el viaje y nada más decir, Y bueno, ¡ay! Ya se me fue el viaje y me quedo ahí plantado. Es ilógico. Ahora, ¿en cuál freeway salió usted? Lo que pasa es que anunciaron en la radio que había un accidente adelante. Eso es mentira. Ok. Pregúntele, señor juez, si habla inglés la señorita, por favor. No, pero es mentira. ¿Habla inglés? No, señor juez, pero es mentira porque... ¿Cómo sabe? No sabe cómo defenderse. Mire, ¿sabe lo más fácil que puedo yo hacer? ¡Facilísimo! Ok. Meto la computadora, la fecha, la hora, y me dan todos los accidentes que ocurrieron ese día. Todos. Un sistema de computación que tiene este estado fabuloso. Vamos a decir que no hubo un accidente. ¿Cuánto tiempo tomó usted antes del vuelo de salir de su casa? Más de media hora, como 45 minutos. ¿Y cuánto tiempo se dio de que cuando usted iba a salir de su casa hasta que iba a llegar al aeropuerto? ¿45 minutos? Sí, era lo que tenía. ¿Y después de que llegó al aeropuerto, cuánto tiempo iba a suceder del minuto que llegaría usted al aeropuerto hasta que el avión tendría que salir? ¿Como media hora más? Media hora más. Quiere decir, usted se dio media hora y sabe que todas las líneas aéreas dicen, en un vuelo doméstico requieren que usted esté con una hora de anticipación y vuelos internacionales con dos horas. Y nosotros sabemos, nada más darle un ejemplo, si alguien va a John F. Kennedy Airport o se va a La Guardia o se va a Newark y con el traficazo para llegar a Manhattan, olvídese. Mejor que uno se dé dos horas para nada más llegar. O si uno está en Miami, esa es una de las pocas ciudades de que el tráfico no es tan bárbaro como en Nueva York. Pero vaya usted al aeropuerto de Chicago, que es uno de los más, 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 más ocupados, con más vuelos que hay en los Estados Unidos. Sí, señor, pero el carro de mi padre estaba descompuesto y para no tener riesgos en el camino yo decidí tomar el taxi. Oiga, ¿se le descompuso su coche ahí? No, señor, lo que pasa es que cuando ella llegó a donde estaba yo parqueado para el taxi, yo iba a poner gasolina. Y lo que pasa es que la señora llegó histérica y me dice que ya quedé volada y que tengo que irme con ella. Yo no le puedo exigir eso a él, que rápido se vaya. Señorita. Sí. Hasta ella misma está diciendo que media hora tenía nada más. Sí, sí, sí. ¿Compró usted seguro para cancelación del viaje? No, señor. Esa es la cosa más inteligente que alguien puede hacer. Les cobran unos centavos por cada dólar y si usted cancela su viaje por cualquier motivo, la aseguranza le paga todo el boleto de regreso. ¿Por qué la gente no hace eso? Nunca lo entiendo. Al mismo tiempo, la otra situación que ocurre acá es que usted me está dejando saber a mí. Oiga, señor juez, yo decidí que nada más me iba a dar 30, 45 minutos y llegar al aeropuerto. Pues mi hija, en esta ciudad y en cualquier ciudad grande de los Estados Unidos, si vives a cinco cuadras del aeropuerto, mejor date media hora porque nada más el traficazo llegando para descargar el equipaje. ¿No es suficiente para llegar? No, señorita, no es suficiente. A las seis de la mañana, sin tráfico, a las tres de la mañana, tarda 35 minutos o 40 llegar ahí. Si hubiera llegado a tiempo, si no hubiera pasado todo porque cuando yo llegué ahí, el avión ya estaba en la pista. Sí, sí. Y su capacidad de pensar estaba arrastrándose detrás del avión. Y el señor acá no sabía que había tráfico. Pero quiero que usted me entienda también, quiero que me entienda que yo hice todo el gasto, todo el gasto y quiero que él me pague, él es un cínico. ¿Sabe qué? Si yo gasto dinero cuando yo salgo a comer con mi novia y ella no le agrada la comida y ella me dice, oye Manolo, no me gustó la comida y quiero que me regresen el dinero y quiero que me den dinero. Pero no es mucho dinero el que van a regresar para atrás. Es lo que usted pide acá casi. Y quiero que me den dinero porque primero de todo no sabía que habían cocinado con mantequilla tanta la comida y subí un kilo. Porque esa se cuida como si fuera la plaga negra subir media libra, ¿verdad? No sé por qué las mujeres se preocupan tanto de media libra más, media libra menos. Es una locura. ¿Piensa usted que el restaurante me va a dar ese dinero a mí? No, ni me dan pepitas. Nada, usted decidió dejarse un tiempo muy corto para ir al aeropuerto. La única responsable en todas estas situaciones es usted. ¿Pero cómo voy a ser yo la responsable? Porque usted debe de... Pero este señor fue el culpable porque su carro se echó a perder. ¿Sabe algo? Eso es parte del riesgo de llegar a un aeropuerto. Eso es parte del riesgo de llegar a un aeropuerto. Esto puede usted tomar una limosina, puede tomar un taxi, si el taxi se friega. Por eso siempre la gente dice, si va usted a tomar servicio público para ir al aeropuerto, y como acá en esta ciudad la gente que hace el servicio público son una bola de babosos, porque no pudieron tomar el subway y ponerlo directamente al aeropuerto, porque quién sabe qué movidas hubo acá, entonces la gente podría irse al centro de Los Ángeles, tomarse el subway y ir directamente al aeropuerto, y la gente se ahorraría chorro de tiempo. Pero parece que esta gente, por movidas y políticos y todo eso, porque tenemos un gobernador ahorita que es lo más asqueroso que hay, quién sabe qué demonios hicieron. Entonces, ¿quién paga el plato? Usted. ¿Por qué tomó taxi? ¿Por qué? Porque usted fue tarde. ¿Por qué? Porque no se dio bastante tiempo. O veredicto, al favor del señor, contra usted tenga buen día, y la próxima vez, tómese una lancha a remar a Hawái. Let's go. All rise. Escuchemos, amigos, las palabras. Sí, esta no habla, señorita, por favor. Aquí sí es, por favor. Mire, nuestros salientes quieren verla. Oiga, qué pena, ¿no? A ver, bueno, no, no lo mire feo, pobrecito. Oiga, qué pena. Perdió el vuelo y perdió el caso. Y el dinero y todo. Mi ilusión de ir a Hawái también. Oiga, pero dígame, una buena experiencia debe haber salido de todo esto, ¿no? Compártala con nosotros. Sí, claro, que cada vez que pase esto, pues, tiene uno que tener algo ya seguro, cómo llegar al aeropuerto para no tener estos contratiempos. Pues hay que tomarse su tiempo para todo, ¿no cree? Pues sí. Bueno, muchísimas gracias. Que le vaya muy bien, ¿eh? Hasta luego, gracias. Bueno, amigos, ahí tienen, por supuesto, que esto sirvió de ejemplo para todos nosotros. Claro, hay que tomarnos un poquito más de tiempo a la hora de ir al aeropuerto. Ya escucharon al juez, ya escucharon los comentarios de la dama. Yo simplemente les digo muchas gracias.